Bueno, continuamos con el imperio. Vamos a ver. Creo que iba a terminar de limpiar esto, y a coger esto, y luego ir a por los de la... los del este. Así que vamos allá. Vale. Ah, he tenido una misión aquí. No me había dado cuenta. Pero estaba sentenciado yo. No me había dado cuenta. Vale. Su... Vale, pues si todo eso está limpio, lo que no sé es porque estaba yendo al norte, pero por aquí no me da mayor interés, lo propio sería ir a por Asta, realmente sí, así que, y además estaba marcando aquí específicamente, querría coger, o igual estaba yendo hacia aquí, pero un puesto hoy no tiene ningún sentido, sí que esta es una buena zona para hacer una base, o esto de aquí incluso, y recuerdo también que me daba problemas, vale, va a ser eso, aquí va a expandir, me daba problemas hacer el colonizador en mi capital, no, porque la capital es esta, y si me gusta que, ah no, es que este iba a venir aquí, este, no, porque este ya la hice, vale, ni caso, este claramente, tenía que estar viniendo para esta zona, que de esta zona puedo todavía pillar a este para comida, pasando por aquí, y le hago pillar estas dos, aunque esta, esta me imagino que la pondré residencial y esta también, por el tipo de recursos que dan, pero vale, entonces asumo que con este, lo que iba a hacer era venir aquí arriba, lo que puedo hacer es limpiar esto, y reservar este sitio ya, si, suena bien, nada por aquí, dinero que entra, ciencia que entra, ciencia que entra, ciencia que entra, fíjate que te voy a pillar, cuando tengas un nivel más, os imagino que uno costero más, para los que hay alrededor, ninguno es especialmente interesante, ah, podría este también, pero tampoco, bueno, pues nada, uno al azar, y si no, no, uno al azar sin más, ah, y este no lo limpié, aquí no había un héroe antes, en algún momento hubo un error, y este está yendo ahí, bueno, pues antes de ir ahí, hablar con estos, para que nos dejen esa zona, vamos a priorizar esto, y también tengo que hacer esto, pero de momento no tienes tampoco, nada especialmente interesante, para, bueno, pues vale, para los mods, a ver, cuál es la necesidad más buena para tropas, en el momento la fortalece, y tampoco demasiado, vale, y en ciencia, aquí tenemos marcado 15, y aquí 12, o sea, vamos un poco atrás, en militar, bueno, vamos a hacer temporalmente entonces, en militar, tengo mucha pasta, venga, vale, luego, este quiere anexionar el sector, pero lo voy a reservar para este de aquí abajo, este otro también quiere, y acelero la cosmita, o acelero industria, vamos a apoyar en 2, o de los que os meto tampoco muy muy sobrado, pero nada, primero, pero este, lo también nos saldrá en 3, o de los que os meto, aquí dice 25, de la felicidad, eso ahí, vale, entonces, por aquí no sabéis qué hacer, sacame el conocimiento, que pasta tengo mucho, esto lo aceleramos, y, y, y te voy a poner también el conocimiento, lo aceleramos, y luego vemos como eso, y, ya están todas aceleradas, vale, y ahora sé, ah, es verdad, el héroe de allí estaba viniendo aquí, eso ya me encaja, 90, 90, vale, nada, esperaba, no sé, sin problema, de hecho tengo bastantes ciudades sin hacer nada, así que, bueno, luego esta que tenía el sector sin preparar, ahí decíamos que se iba a ir para, para la industria, para ir acelerando un poco, luego aquí tiramos esto, vale, con esto limpiamos aquí, ah, pues no, no voy a limpiar, no voy a limpiar, voy a montar la base aquí ya, para la, para la, para la colonia, y es un buen turno que viene además, porque este turno tenemos que, hablar aquí, y ya bastante caras, pfff, un momento, vale, sí, y ahora sí, te vienes aquí, tú, a dónde estabas yendo, a dónde voy a hacer la base, vale, pues si vas ahí, entonces tú, directamente aquí, pero primero por seguridad, vamos a limpiar esto, y tú, quieres hablar con estos, pero, seguimos sin poder todavía, así que espera, bueno, así no, así, vete recordándome, un poco defensivo, batalla perdida, batalla ganada, mira, las razones de batalla, me da igual, me da igual, me da igual, guerra, guerra, intentan purgarse, no voy a conseguir nada, y, consigo robar investigación, sector annex, eso que va a ser, y, y, todo lo que hagas, todavía tenemos operadores, si, operaciones, desplazado, a ver, bueno, suena bien, suena bien, suena bien, también, vale, no se cual de ellos, investigará más, pero bueno, como acabaré tirándosela a todos, por lo tanto que importa, por lo tanto que importa, bueno, debería peor el sifón también, pero ya siempre es, que, que, tenemos un patrón, es un patrón, es un patrón, un patrón, y, estoy viendo, que este héroe no tenía que ir con la colonizadora, tenía que darse la base vale, tú sigue esperando y la felicidad por haber tirado la encubierta esta zona la tengo muy oscura vale, pero la unidad no me llama mucho, así que me quedo con la pasta nada, igual estaba yendo con el tío para que me dejase construir aquí ah, pero me dejé igual pues ponemos un turno vale, ya se, pero priorizando a este noventa perfecto y puedo pillar uno más vale, ¿cuál quiero pillar? ah, claro, ¿puedo llegar hasta aquí? este sí es interesante gracias a... el residencial es pues nada, después yo a este vale, luego aquí vale, eso está guay y yo empiezo a tener bastantes mejores para unidades así que ahora este vale el evento terminó ya o sea que ahora ya me cuesta bastante acelerar ahí fui demasiado espabilado vale por aquí la cantera que me da la cordillera, perdón ah, nada, esto es una explotación normal y corriente y este que es de ciencia las unidades que hacen más rápido va pues voy a ir al civil creo que me va a beneficiar más me traigo más punto de operación porque si no no doy y es hora que no en operaciones Pero no, porque esto que me da esfuerzo, sería este de aquí. Y ese es el máximo que puedo sacar. Pues nada, seguiré hasta el rato. Si no puedo acelerar la velocidad a la que lo tiro, tendré que acelerar, o sea, tendré que reducir el número de objetivos. Tregua. Y me paras. No. No. Sin más. Tengo que derrotarlos para el objetivo, así que... Vale, destruidas de cuarceta. Están ahí abajo. Debilidad biomecánica. Vaya, hombre. Ahí me venía bien la recompensa de la otra misión. Pero puedo ir con estos. Vale, voy a limpiar con estos y ya está. Y este aquí no me convence mucho, porque el problema militar lo voy a tener ahora en este. Así que... Sí, voy a ir a defender aquí. Voy a ir a defender aquí. Y tú... Construir. Vale, venga. Sobra pasta. Así que no me voy a frenar. Aquí lo mismo. Eso ya es mucha pasta. Aquí sé. Aquí... No. Y ya está. Vale. Tuve que pasar. Tuve que estar ya con calma. Señal clara de virgen desconocido que posee de un banco de arena específico en el desierto. Vale. Excavamos. Tuve que esperar. No llegas por poco. Esto podría estar guay. Y esta es barata y da mucho rendimiento. Que al final me la van a petar igual, pero... Yo que sé. Me hace gracia ahora. Mejorar un poco. Vale. Y preparo otro filtro. Deshonroso. ¿No estamos en guerra? Sí. No sé a qué relaciones creo que es que mejor. Sector Alex. Sí, sí. Ya está. Esto está. Ah. Terminé un sifón de energía. Vale. Para eso estábamos haciendo esto así Tengo que acordarme de hacer otro después Vale Traca, traca Y conocimiento Vale, ahora que tenemos eso Vamos a mejorar los sectores Estos Y hacer estos dos Y Vale, aquí tenemos esta mejora Estoy pensando En la capital Ah no, lo que desbloquea es un edificio, claro Vale De momento a ser No, lo que desbloquea es un edificio, claro No, lo que desbloquea es un edificio ¿De dónde? No, lo que desbloquea es un edificio, claro Tú ¿A dónde demonios estás yendo? Ah, correcto Vas a eso y después a la otra misión Bien, aquí tenemos que empezar rapidito Aquí tenemos el ordenador Comida voy a tener Lo que parece que falta Lo que parece que falta es industria Ok Vamos a hacer Uno de industria Eso Eso Las torres de defensa Una de propalación Y la reserva natural Empezamos así Vale Vale, de comida ¿Quién produce más? Basta Que es la que tiene ya Siete sectores Vale, me apena Porque Vale, me puedo hacer esto Lo que más genero Lo que más genero es electricidad Y aquí otro edificio tengo hecho Este El de Ciencias A ver, quería distribuir la comida Al resto de colonias Desde la capital Pero tampoco tengo un edificio específico Para reducir el Lo que voy a desperdiciar Haciendo eso Y la batería me va a venir muy bien Así que Batería Así Vale Y Ah, este es nuevo también Claro Vale Este alrededor es lo mismo No tiene casi nada de comida Bueno, podría llegar aquí Y hacer comida aquí Pero voy a tardar menos En pillar industria Y por el otro tampoco voy a tener comida Así que Le voy a poner comida a este Y luego Gracias a los torretes Esto Y esto Voy a mirar al otro Esto lo entero ya Vale Y tenía Uno Nuevo Más Que era Este Ahí Vale Movimiento por aquí Filtro cargado para cuando haga falta Tengo que recargar ahora Pero no me da Todavía Vale, eso en teoría No, esto lo saco de aquí Aceptado Tengo más que un sindicato Por las dos alianzas Bueno, pero lo que quería comprobar Es que eso Afecta la moral base De las tropas Y no No desafecta No funciona Como un erizo Fondos 3 Aumentarlo ahora Vale Me iba a hacer un pozo Producido 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 ¡Suscríbete! Yo no me acuerdo que hacía eso. Una repetición con tambaleo y antiaéreo. Y este, que es un único petardazo. Pero una burrada de área cuando activas esto. Y luego el defensivo, da una burrada de defensa. Y evita que sean flanqueables. Me gusta. Estoy pensando... En los aliados no tengo ninguno que tenga tecnología eléctrica. Yo creo que estos tienen tecnología eléctrica. No, eso no es aliado, claro. Sería este. Estos dos tienen tecnología eléctrica. Estaba pensando si me dejan... Pero no. Si me dejasen pedirles el artefacto este que da defensa contra eléctrico, escondría mucho. Pero nada, no lo tienen disponible. No. 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 No... No. No. JO. Bueno. Toma ya. Eso huele a trampa, ¿eh? Vale, podemos conseguir una fábrica de guerra. Podemos conseguir una unidad, a lo mejor. Pues me parece mucho más interesante este. Esto creo que me da una operación única. Que aumenta la producción de energía, si no recuerdo mal. Así que puede ser muy interesante. Muy, muy interesante. Vale, necesito esto. Y rapidito. Y esto lo puedo posponer un poco. Lo puedo colocar por aquí. O a qué. A qué. Vale. Asiento. Muévete. 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 ¿Por qué no me ha dejado? Ah, que ya la tenía lista. No me había dado cuenta. O sea que me ha gastado en tener la operación de la recámara. Muy mal. Vale. Y la de holorrealidad. ¿Cómo están las activas? Aquí abajo. Vale. Holorrealidad parece que no la tenía. Así que por ahí bien. Y ya puedo hacer el sifón de la algea. Así que priorizamos el sifón de la algea. No, no son menos de batallas, no. Aparece muy bien. Esto puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Un saludo de operaciones. El etio es monocleado. Bueno, tercero. Un saludo de operaciones. Un saludo de operaciones. Protaxen ready. Vale. Me fabricaré aquí. Un solo carne. Por tanto, es lo listo. Y luego tomar un poco. Vale. Sí, pero cuando haya terminado todo lo demás. Lo dejo ahí en la recámara. Vale. Uh. Vale. Es para prometedricos. Sigue siendo muy interesante lo que da. Ah, y también da esto. Esto sí está guay. Sigue siendo mejor para prometedricos. Pero. Menos de una piedra. Al final pasó. No pasa nada. No recupero en breves. Uh. Esto sí que me duele. Ahí está. Vale. Tú vas a tardar... ...tres turnos aún. Pues voy con este. El tema es que no tengo ninguno... Bueno, tú. Tú sí estás tomando Zerk. Lo que pasa es que después... No sé si llegaría tiempo para la de los salvajes de arriba. Pero. Es lo que hay. Y después de ahí... Pues probaremos a ir a qué. Operación lista. Pero son buenas de batallas, ¿no? Gracias. Soy consciente. Bueno, las... ¡Uy! Ese no quería soltármelo. Las tres de siempre que me va diciendo. Esto para qué. Este sí lo puedo ir cargando. Me parece muy bien. Otro anomalía ahí. Al lado de la base. Y como se me va sumando a esto... Pues... Iré a hacerlo. Iré a hacerlo. Vale. Tengo todos comprados. Menos... Esta. No sé qué toca ahorrar. Tengo que irme. Mar travail. Estar. 2 para vueltas No, vamos a tener que volver para la investigación de allá, estoy arriesgado, me cuenta esto como no voy a morir nada, bueno, no he perdido mucho tiempo, ya lo haré más adelante. este para una de mel está muy bien se puede aportar los 7 igual para los que se quedan de fase esto está guay también y esto es un petardazo en más bueno true quantum networking allows all possible data transfers in one exchange the trick to discovery now lies not in careful research and design but in selecting from millions of speculative designs and determining if it's really what we want dr thurgood onahan quantum research division i incoming communication incoming communication enemy operation detective Uy, peligro, peligro, peligro. Eso no va a acabar, veo. Protaxer Lady. Protaxer Lady, Protaxer Lady. Vale, tú estás bastante apartado. Te voy a poner esto, asumiendo que en las defensas también se lo das a la milicia. Luego esto. Y si luego todavía no tienes para pillar esta zona, pues me haces más milicia. Compartir inteligencia. Sí, me parece justo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento. Un momento. Un momento. Y ya está. ¡Hola! ¡Ay, qué playera! ¿No vas a pasar? ¿Dónde vas hasta la abuela? ¿Vas a hacer una piscinita? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me sale para aceptar? Qué raro. Vale, pero estos sé que no tienen peligro. Me da igual. Vale. Sector Alex. Claro, porque así tengo... Ah, es que ese no iba a ser de este, joder. Ahí se me fue la pinza. Este iba a ser... Residencial. Me columpié. Me columpié, me columpié. Vale. Vale. Alguno que esté a un turno. No. 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 Solo... No. 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 No, que empezaron el universo. Dekion Glass Farm. Sacred Sea. Operaciones prime and ready. Vale, los vanos igual llego, pero esos no van a llegar a este ritmo. Tengo que ir con estos. A ser así, si no no me da tiempo. A ver. A ver. A ver. Vale, ahora. Y esto ya puedo enexar. Vale. Vamos a empezar por abajo. Y pillamos industria. Y si estos vienen y me atacan, aquí los derrotaré fácil. Y luego voy a hablar con estos para que me den la cosmeta. Y estos llegan en... Bueno, uno de ellos mueve más que Walla. Si llego en tres. ¿Bándanos salvajes? Sí, son esos. No sé yo si me dará tiempo. Y ahí no tengo. Ese está parado. No tengo más gente. Vale. Esto está. Esto está. Y ya sé. Production ready. Production ready. Vale. Bueno. 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 Y ahora... Bueno, ahí vamos a leer el Museum. Bueno... económica que nos ha hablado... Bueno... ¿Cuántos menados? Entonces, ahí va, ahí va, está bastante guay por la producción de colonos, pero esto me da directamente un 20% más. Me vendría genial tener algo que me diese más casillas de operaciones. Vale, a ver, ¿cuántos centros de investigación tengo? Uno, dos, y de momento ya está, dos. Pues con dos tampoco me va a beneficiar mucho esa. Serían más 30, este es uno más, y reducción del coste de unidades, y este es directamente más 20% a todo. Vale, déjame ver cuántos tengo, aquí hay 4, 4, van 9, 12, 14, 15, y este es el primero ya. Así que 15 más, nada, o sea, no hay por dónde cogerlo, esta es mejor que ahí, va. Es una pena porque esta era única, y se hacía rapidísimo. Pero es lo que hay. Vale, el sifón lo puedo tirar ya, sé, hay más sifones que podría tirar. Sifones, pero primero, termina de hacer esto. Voy a frenar unos turnos por culpa de ello. Pero bueno, el subidón de energía va a ser importante. Vale, así va a ir a Industria. Vale, así va a ir a Industria. Vamos, vamos. Iré aquí, supongo. Estos, estos no son colegas. No son colegas. Vale, vamos a ver. Esto no tenía ya usos correctos. Esto tampoco, ¿verdad? ¿Qué hago? Filtrado en rebas un toro. Es que se me fue la penza. Fuera. Ahora el protector. Estos son los que ya tengo tirados. No se queda nada. Correcto. Vale. Pues... Quedaría esto. Algo así pinta bastante delatido. A ver qué pasa. Enemy operation detected. Sector annexed. Happiness event in colony. Production ready. Vale. Y pierde. Salió bien la jugada. Perde una unidad... Bastante normal porque era una crisálida. Esto evolucionaba, ¿no? Sí. Igual que la crisálida por otra parte. Vale, pues ha salido perfecto. Dispuse. No, tengorios. No, tenazos. Correalizado. Un turno. Salfheim. Es mejor y yo voy a thief. Un turno. No me va a contar de ninguna forma nada más. Y si voy solo con estos, tampoco llego. Voy a perder eso. Vale, esto podría conseguir, ¿no? Sería bastante guay. Nunca lo dije, pero... Y ganó el Belicista. El Belicista cunde también muchísimo al ir contra otros jugadores. O sea, otros bandos. Seguramente sea lo que active cuando llegue aquí. Aunque esto es muy chato. Y esto también está guay. Vale, voy a tirar a este. En vez de el genérico. Estoy pensando en cuando vinieron, puede haber tomeado este. Tendré que dejarlo hacer. Como mínimo ponerle a este, que también es francotirada. Pero... Pega más. No, no, pega más. ¿Qué pasa? ¿Qué? Antiaérea, potente. Y este. Potente, antiaérea, vigilancia mejorada. Vigilancia mejorada. Ah, vale. Sí quita más. Lo que pasa es que estaba mostrando las estadísticas con las habilidades de él. Vale. Bueno, se lo pongo hasta antes, pero bueno. Esto es que no me voy a encontrar nunca. Y esto que funciona correcto. Vale. Una prospección. Que ya me vi. Un movimiento. Esto. Vale. Mejor seguir defendiendo ahí. Y ahora vamos a revisar las ciudades. Suficientemente barato. Así que vamos a planificar ya esto. De momento no tienes nada de eso. Te voy a poner... Este. Que como mínimo para el inicio viene muy bien. Y luego ya vamos viendo. Luego aquí tenemos ya prácticamente esto. ¿Qué pasa? Que después no tengo más que hacer. Necesitaba una residencial. Y no tengo. No tengo por culpa de que cogí este demasiado pronto. Tenía que haber cogido este de arriba. Entonces. Si libero esto. El turno que viene. Podría pillar la arboleda. Hacer residencial aquí. Residencial aquí. Y luego volver a coger a este. Vamos a hacer eso para permitir que crezca. Y... Aparte de todo eso. Vas a hacer... Investigación. Tú sí que terminas ya. Y... Te pones con esto. No. Ya lo estás haciendo otra vez. Que se va a ser residencial. O si me apuras. Como estás en una esquina del imperio. Venga. Te voy a hacer un relé ahí. Te voy a hacer un relé. Vale. Luego tú completas. Y de momento sigue así. Tú nada. Vale. Tendría que revisar los que estén en 5. Este está en 5. Ah. Este ya lo estoy ajustando. Correcto. Tal, tal. Este está en 5 también. Vale. Te puedo ajustar por algún lado. Tienes hasta aquí. Y tienes hasta aquí. Y la única forma de expandir más sería... Desmontar uno de los dos. Y convertirlo en... De viviendas. Este de viviendas podía cundir. Porque así podría coger este sector de aquí. Que genera Cosmit. Y es el de electricidad. Vale. Entonces desmantelamos esto. Que lo puedo... No. No lo puedo acelerar. Voy a hacer un turno más. Porque si no, no me voy a acordar de estos ajustes. Bien. por desgracia se veía venir vale, militares el generador este de aquí me va a dar problemas para expandir este luego tengo ese de ahí que es una misión vale, o sea a este voy a ir a este voy a ir y te voy a tener que mejorar el equipo tú estabas en distancias cortas, vale distancias cortas entonces no se quedarte como eso, si pero del resto todavía te puedo mejorar te voy a poner esto, que para distancias cortas está guay esto te lo voy a cambiar por esto puede estar guay puede estar guay, si y luego te debería poner el diseño de defensa o este este te podía venir muy bien te metes y activas omnioactivación me gusta el problema es que va a quedar muy vulnerable que es a distancia pero bueno, como va a ir a melee vale, y eso mismo tú vas a melee también con salto y tal esto está clarísimo desencadenante seno defensa y igual uno de estos ah, este también está guay y el resto los voy a dejar más o menos como están vale hasta así que llegó a tiempo bien y vale, sé tú ibas a ir aquí luego traemos el prospector este el solo cacharro este de momento te voy a achantar aquí así filtros sifones y más filtros y más sifones resumenes de batallas no gracias y más en dominios los veo que sigan ahí no pasa nada felicidad 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 más avanzada porque voy a pillar esto ya tenemos ya tenemos el más 20% de pasta esto ya lo ve felicidad de esas vale entonces cuánto me cuesta me lo puedo permitir me lo puedo permitir me lo puedo permitir correcto así que todo bien este vamos a ver esto está bastante guay para defender pero aquí no me hace falta voy a hacer falta voy a hacer vale creo que tengo que elegir entre uno de estos a uno de estos en principio no me va a atacar aquí no sé que va a ser cualquier de los dos es bueno bueno hasta y de hecho los quiero antes vale luego esta nada o sea esta haciendo lo que tiene que hacer esta haciendo lo que tiene que hacer a tal nivel que voy a así y luego así y luego así vale el siguiente es esta de 5 esta de 5 que te puede desmantelar esto voy a hacer un turno más quiero dejar bien atado la reestructuración de las ciudadanos de las ciudadanas mierda espero que no me toque muchas ciudadanas mías pero es una putada tiene algo bueno no y es una super nova no si si por qué no vas a seguir pidiendo esto vale misión no me sirve de nada porque me acaban pidiendo otra vez voy a probar a rechazar sin más es permanente diez turnos vale vale está una lado de la otra sigue perfecto luego este quedamos en que explotación de este tipo y con eso el siguiente turno puedo pillar el del norte y hacer comida ahí no no puedo hacer comida tengo que hacer explotación residencial otra vez para después pillar esto bueno y ya recuperar más bien vale esto llega a la base se pone a la de fondar la base por cierto que ya tiene todo eso ha hecho ¿no? y vosotros que vais aquí que llegas y prospectas y después después de ahí a donde irás imagino que aquí luego este tres sectores eso he hecho pues así y para cuando termines espero que tengas ya esto bastante bien montado no aguaste puede conexión al sector vale vamos a meter con este que será de comida tiramos operación y nos quedamos ya para recargar así que tendrán que esperar y me transformaron al volcánico este por suerte adaptación adaptación extremas cognos ignoran planificaciones de atar y eso lo tengo pues este sí que lo tengo vale por suerte me da igual que no produzca nada porque es una zona residencial y como tengo la tecnología pues esto tampoco me va a me da el mal de felicidad así que perfecto todo bien pruebas internas que salen aquí encontramos alguna investigación felicidad por tirar la operación esa vale pues ahora creo que sí que lo voy a dejar voy a hacer una revisión rápida de las ciudades con un sector especial vale esta por qué no la pillé pues no lo sé pero 6 y 6 es mejor que 5 en cualquier otro o sea que ahí te pones cuánto género en aquí 15 o sea 5 por cada 1 y aquí es 3 pero bueno este 12 ya es más que el que dan aquí o no pero aquí generan 6 es lo mismo pero bueno generar 2 en vez de uno solo sigue siendo una mejora y este ya está puesto vale realmente la única racial que no me gusta priorizar es la del sindicato que el sindicato nunca acunde a no ser que llegues al al rango 3 que es cuando hacer historias diplomáticas te reporta beneficio vale podría ir cargando más cositas de estas y de todas formas sigo priorizando un filtro eso solo para cuando me sobre tener preparado para defender y lo he hecho aquí lo dejamos